La evaluación docente sigue en adelante, ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. Evaluarán a medio millón de maestros, advierte el presidente Enrique Peña Nieto. Dice que es obligación del Estado mexicano garantizar la calidad educativa. En respuesta, la CENTE, la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación advierte que intensificará sus protestas en diferentes puntos del país, sobre todo en la Ciudad de México. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina